Hoy vamos a tener una reunión con diferentes mujeres que trabajan en unas condiciones de enorme precariedad. En concreto nos reunimos con mujeres del Servicio de Atención a Domicilio, con mujeres pensionistas, con mujeres que trabajan en las residencias de Euskadi, nos reunimos con mujeres en definitiva que están día a día sosteniendo este país, que están día a día aportando lo mejor que tienen e insisto, en unas condiciones de trabajo de absoluta precariedad. Nos exigen que seamos profesionales y estemos cualificadas, pero luego no nos tratan como tales. Es muy importante que nos organicemos, tenemos apoyo, tenemos el problema que no tenemos un espacio físico, somos trabajadoras fantasma porque tenemos un horario cada una distinto, la jornada es muy larga, entonces es muy difícil organizarse, pero se puede y tenemos el ejemplo de las residencias de Vizcaya que lo han conseguido y nosotras también lo vamos a conseguir. Ya no estamos solas. Hay durante mucho tiempo, muchas décadas, en las que muchas mujeres han sentido que estábamos solas enfrentándonos a un mundo hostil, donde estábamos con malísimas condiciones de trabajo, ocupándonos de los trabajos del hogar, ocupándonos también de llevar dinero a casa, sufriendo violencias machistas y ahora es el momento de decir que las mujeres ya no estamos solas, estamos acompañadas y por tanto nos acompañamos, nos contamos las cosas que sentimos, las cosas que sufrimos y luchamos juntas para tener unas condiciones de vida dignas.